Tampoco una jatazo de un millón, ¿no? Pero, ¿combras una jato? Se compra... Sí, sí lo gastas en un día, ahí sí. Razor es el último pick para el equipo de Liquid, mientras que Winter Wyvern sale para el equipo de GYM. ¡Oh! Hotwing, mientras tanto en la parte inferior, vuelve a salvarse del contragolpe de la mano de... Liquid, mientras tanto... Esma, va a matar a Sumey, un par de golpes en el teto, Reality Rick, y el first block le pertenece a la araña, mientras que Nothale termina tomando retaliación, asegurando el intercambio de uno por uno, pero Winter Wyvern, Nothale con el doble kill, poniendo ahora sí la balanza a favor del equipo de OG. De nuevo, Chaos Wall, tres segundos de stun, pero de igual manera la Brut Mother, ya con un punto en un sexo bohanger, va a terminar tomando la cabeza de Nothale, no, 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 le dice Sumey, un par de golpes para ser el teto, Taiga cambia de objetivo, y termina asegurando el kill encima de Nothale, aunque le cuesta la vida a mí Sumey, no, perdona, ya ha detener el siguiente Reality Rick, pero la Brut Mother se oculta en sombra, niente de experiencia farm, Sumey en bot, termina encontrando cuatro segundos de stun, solamente para darse cuenta de que Bossy también está aquí, tremendo bushwhack, rápidamente para quedar empalado, lo que habilita la Brut Mother para repartir algo de castigo, Sumey busca rescatar de esto, el Colin Brace le compra futiche segundos de vida, hay folua para salvar a Sumey lo van a dejar a su suerte, Sumey termina cayendo y es el quinto kill para el equipo de Liku. Razor en top, dren de daño, llega Sumey, Reality Rick, Chaos Bolt, dos segundos de stun, Zeb, Timber Chain, no hay mana para el Chakram, Topson llega, el Colin le pone el freno, Insania muy de cerca, pero no tiene el False Promise, así que da igual, el siguiente kill llega a manos del equipo de OG, y estamos en un tira y afloja, 5 a 5 el marcador, ninguna torre ha caído. Bueno, Neren Insania lo termina atrapando, habilitando la llegada del bushwhack con Hoodwing, a Cornshot también, acaba de llegar a hotel a la parte superior, pero el Fury Fan Flames asegura el kill, Dasma 3, Razor, Raventiza Sumey, Fortune Zen, habilita la retira de Taiga, y con esto, un kill a favor del equipo de Liquid, siempre me pasa, no se puede. Vamos a ver el Winter's Curse, en la parte superior, rápidamente deshabilitamos al Oracle, pero no es suficiente para poder matar, tremendo, muchwhack, sigue vivo, regenera con la gurna, mientras tanto, el salvador, cuidado, Razor, va a caer, lo agarran, 3 segundos de stun, ilusor y or, y le dan cuidado, ya doy respeto, y con esto, es un kill limpio, aunque no todavía, Vox acaba de llegar colocando la Rhin of Blood, el Fortune Zen llega a discreción, mientras que Thompson busca y tapa con el ilusor y or, a su vez que silencian al otro, porque queda a merced de la urna, Thompson aguanta el tirón a duras penas, la regeneración del Pirifero, le permite sobrevivir un poco más, pero Vox se un ganz review, para poder asegurar el kill, y eso sucede, 2 por 1, un intercambio, una pequeña, victoria, para el equipo de Liquid, Sacha recibe el plasma pill, el dren de daño, uh, si va a ser total, reality, Ripsume, responde con 12 puntos de spin, habilitando la llegada del Godson, y un kill limpio a manos del equipo de OG, insania, mientras no tenga la falsa promesa, no va a poder romper esas iniciaciones del equipo de OG, lo que sí le han dejado totalmente la línea libre a la Brutmother, toma la torre, el Team Verso viene para intentar sin ponerse, pero da igual, la Brutmother lo que quiere es controlar, la fuente de farmacéutica y la jungla, no lo voy a tomar en la torre, Winter's Curse, en la línea de medio, Mars en posición, Notale en peligro, las arañas llegan, la empalada es letal, y el Shard Shooter, que caiga, seguro el kill, Otra vez, Arena of Love, en la parte superior, Inspiro Mars, se apunta a conectar, cuidado, Sumail, intenta escapar, pero el ojo de la tormenta es más, Zilliden asegura un kill, y la venganza de Star, de Death Razor, Plasma Field, de nuevo, Notale lo recibe, pero no hay más que hacer, para el equipo de Liquid, estamos en unas peleas bien caóticas, realmente, pero ningún equipo, obtiene la ventaja real, que es transformar esos pickups, en un poco más de dominio de mapa, continuamos con la partida, y la fiesta en medio, el Coil, termina agarrando a Mars, el Fingerothet, conecta, un Guts Review, para intentar reforcer algo más, pero es fútil, otra defensa de su torre de medio, mientras Sample Clean, el Kill llega a manos de Tyga, asegura un intercambio de uno por uno, pues va, siguiente en la lista, el Oracle termina regenerando, quiere seguir peleando, la Bruce Modric, claro, encuentra, Notale, ha muerto, y el equipo de Liquid, siempre queda un poquito mejor, ¿no? Un kill va a la cabeza, y se cano es un oro, que termine farmeando muy rápido, que digamos, ¿eh? Thompson en Tom, Dren daño, ojo, Winden Rift, sigue Illidan, el Ojo de la Tormenta, Thompson del Ilusorio, le va a permitir escapar de las garas del Razor, no sin antes colocar un Dream Coil, que te maten los Krips, le dice, va sobre el G-Razor, Mars, llega no sé de dónde, pero con una arena, le dice al Pug, y con esto, Illidan, logra un King Spree, y aún el equipo de Liquid, se mantiene a la cabeza. ¿Tú en gracias a Pasa, decís Navi o Spirit? Pucha, es que es difícil, porque el Team de Navi es nuevo, ¿verdad? Vamos a ver en la línea de medio, encontramos a Saxa, el Cold Inverse lo mantiene regenerado, y Hoodwin tiene que escapar con el Skiri. Winter Scores, en la línea de medio, frena la retirada de Hoodwin, y Seth va a intentar el remate, no logra retirar el Timber Chain, y con esto, la falsa promesa le permite escapar, Hoodwin regenera al 100%, y el Usorior pasa rozando Razor, siendo la primer víctima, OG no va a permitir que esta partida, se les escapa así de fácil, Tyga, me aprieta, oscurado, logra colocar el Face City, habilita a colocar el Hoodwin, con tremendo Bushwaggy Sharpshooter, asegurando que Insani sea el que tome el Killing Speed, pero tiene poco mara para poder trabajar en el hotel, ya ha muerto, mientras tanto, Voxio encuentra el ángulo, doble gas review, ralentizado, Chakram, Timber Chain, logra escapar, limpiamos los spawns Spider-Link, pero Voxio encuentra el ángulo para encargarse, y una siguiente víctima, OG vuelve a perder terceros por sobreextender un poco en territorio del enemigo, tanto impacto me le dio al Timber, soy hablando del Timber, lo termina encontrando, spawns Spider-Link, Spiro Mars, de donde sale siempre, es que Notale los autosetea, Notale por intentar curar a sus compañeros, los está seteando, Notale hablando, el Rey de Roma va a terminar cayendo, a manos de quien, Vox va a dar esto cada final, Paga mientras tanto asegura el doble kill, y con esto Liquid toma por fin la molestísima torre en la línea de meta. Hoodwin en Qtob, encuentra el Bushwag, Shark Shooter, no, no lo tiene, solo colóquela con shot, mientras tanto un rapidísimo kill. ¡Pobre Lion! Ya comenzamos a ver una balanza, muchísimas inglesas, y ven, falta promesa, uh, no lo dejaron. Bueno, el Scepter Arena of Love, empalado estilo Mars, Insania Fortune, same Shark Shooter, boy. Sí, ideas rápidas, un muro de ultima, su note llegaba con el Winter Squad, pero un poco tarde, y cosa aparece para dar a retares a un hotel, el daño severo, y con esto el Dominic King, llega a manos de la araña, lo que inmediatamente le va a permitir, al equipo de Liquid, asegurar el primer, Roshan de este encuentro. Bueno, ganas del Roshan, pero siguen muriendo, eres por todo el mapa. Mars, nuevamente Vox, y como siempre, dando espectáculo con este, era uno de los más utilizados por este señor, y Lion, termina cayendo en top, hablando de Voxy, otra vez, Max vuelve a habilitar, y Tyga remata con el Shark Shooter, qué fácil mata a héroes del equipo de Lido, ni siquiera parece que les cuesta trabajo. En general, la partida también de Secret contra Enigma, estuvo así cualquier cosa, vamos a encontrar la fiesta, Arena, Block Boxing nuevamente, desatando el caos, encima del equipo de OG, recordemos que hoy en día, la ventaja de Roshan, no ha perdido un solo, el sende de la falsa promesa, le permite aguantar, Wood Wing, mientras tanto termina rematando a Lion, a buena distancia, Plasma Phil, BKB, Winter Scores, le pone el freno en críticos segundos, de esa BKB de Illidan, vamos a ver si algo más, después aquí para el equipo de OG, rebotamos con Delocus, menos tanto, Illidan intenta el Plasma Phil, ralentiza, Reality Rip, que os va, tres segundos de stun, Thompson con el silencio, y con esto, por fin una pelea que parece prometedora, para el equipo de OG, porque el Dream Call, un buen trato de Boxing, responde de manera agresiva, insana muy de cerca también, pero, en sombra no es suficiente, el Chakran pasa, y con esto el 2, por un intercambio, por fin, a favor del equipo de OG, otra fiesta, y otro kill, esta vez Oracle muere, pero, le termina por todo el buyback, Good Wing, canaliza, Sharp Shooter, creo que Sumay lo termina tanqueando, con las ilusiones, bien logrado, mientras tanto, Boxing mantiene presión, y Illidan, sigue con el ojo de la Tormenta, castigando y drenando daño, al menos intentarlo, Seka, tiene las ilusiones del Fantasón, para devastar, Razor termina cayendo, 2 menos para el equipo de Liquid, OG, se puede las pilas, la Brum Mother en la siguiente, el Seka sigue trabajando, Sumay, muy de cerca, a la falsa promesa, termina contando, habilitando a que Saksa, logre con el Finger of Death, robarle la vida a este Oracle, y un 3 por 1 el intercambio, la marea de esta partida, ha cambiado totalmente, y lo que el equipo de Liquid, no logró en más de 20 minutos, oh, oh, Topson encuentra, el Drink Oil, el Hex, Lion, Viega, Rebeck, 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 Pay, por si acaso, y otro más, Sumay, asegurándose el clean, Spring Box, y acaba de encontrarse con el Pug, a ver si medimos, la lanza, sigue evadida, el combo no conecta, Razor, Véperes, específicamente, para intentar escapar, de las garras del rival, Zep, Dren, daño, cuidado, Timber Chain, Weirwind, Chakra, Sumay, busca Reality, Riva, aguanta, aguanta la canalización, de la habilidad, vamos a ver, vamos encima de Voxy, y vamos encima de Voxy, que termina prendiendo, la BKB al final de cuentas, Zep tanqueándose, bastante daño, del resto del equipo de Liquid, mientras que en rango de la torre, se le complica un poco, OG, se vuelve a retirar el Pug, nuevamente, Towson previne, debatiendo la iniciación, asegurando que el Timber so llegue, y sea él, que quiera forzar, la sobreextensión del equipo de Liquid, Plain Tower utilizado, Timber Chain, a terreno elevado, Towson lleve, encuentre Insani, el doble coil, agarra el jugo, y también, de ser es tranquilísimo, está Chakram, pasa rozando, mientras tanto, por atrás, el CK, Reli Terrible, que es Bolsax, ha regenerado por el Colding Race, y la fiesta sigue en rango de la estructura, tierno, Ruin Mother, depende la BKB, el Coaxi Rubio, entra lleno, el Pug en peligro, no va a reflejarse de igual manera, Hudwin, en la primera víctima de esta escaramuza, y el resto del equipo de Liquid, no le queda de otra más que intentar escapar, y Lidán, siguiente, frename STP, no tenemos como, le sale barato al Lion, ha muerto, pero en retardación, también lo hace el Oracle, 2x1 a favor, del equipo de OG, e intentaremos tomar un segundo, C de Barracos, oh, doble una, al Lotus Or, noco, su mail, gas review, 3 segundos de storm, y es un doble kill para C, y con esto, la partida podría estar llegando, ya su inevitable final, short shooter, de nuevo, encontramos 4 segundos de storm, hueso muy duro de Red Racer, en primera PKB, la Runa no ha sido colocado, pero no termina ganando al CK, lo que si termina ganando, es algún héroe en el borde, que es Thompson, regeneramos con el Cold Embrace, el Mega Kill llega a manos de su mail, y no hemos terminado, Winter War, en su lucha víctima, en las huestes del equipo de OG, el siguiente va a ser el Mars 2, Corsang muerto, Insania, el siguiente en la lista, Zep, para sobre el remate con el chakra, en la Brute Mother queda suelta, pero atrapada dentro del coil, reforzada a gastar minutos claves, de la PKB, y el equipo de Liquid lo sabe, esta partida nueva, para más, GG Well Play, OG, asegura el primer juego, de la segunda serie del día de hoy, por ahora, 1 a 0.